de la República Dominicana. La Bolsa de Valores es una entidad que está comprometida en impulsar la cultura bursátil en nuestro país. Carla, gracias por estar con nosotros. Cuéntame un poco, ustedes tienen recientemente una actividad que va enmarcada en la educación bursátil de aquellas personas que desconocen el mundo de la Bolsa de Valores. Bienvenida. Gracias a ustedes de verdad por la invitación a su programa. Y como bien dices, tenemos un curso que se llama Conociendo el Mercado Bursátil. La idea es que sea un curso para principiantes, que las personas que no conocen nada del mercado de valores dominicano puedan entender la dinámica y sus participantes, por supuesto. Ok. ¿Qué edición es esta del curso? Bueno, este curso, como lo hacemos todos los años, tratamos de hacer por lo menos dos o tres cursos al año. Pierdo la cuenta de cuántas ediciones. ¿Desde cuándo lo están haciendo más o menos? Tenemos ya desde el 2013, 2014, de manera continua, estamos realizando. O sea que... Este sería el cuarto año, se hacen dos por año, alrededor de siete u ocho ediciones específicamente. ¿El curso qué duración tiene? Es un taller de tres horas, un día. Pues como les decía, la idea es crear como la base. Ya sí tenemos otro tipo de programas de una duración más extensa, como diplomados, que duran unos cuatro meses. Pero como esto es un taller, un curso corto que damos in-house, la idea es que la persona en esas tres horas pueda tener la noción de cómo funciona el mercado y conozca, por supuesto, los instrumentos que se negocian. ¿Hay una característica específica para los participantes en cuando o es a público abierto? En el mercado público, pues la idea es que todo el que esté interesado en invertir en el mercado de valores, tanto estudiantes como quizás profesionales que no sean necesariamente del área financiera, vienen personas incluso del área de las artes, o sea, es bien variado el público que asiste allí y la idea es eso, que puedan todos tener acceso a lo que es el mercado de valores. Enfocado en potenciales inversionistas, no así en traders, o sea... No, es más para potenciales inversionistas, ya para los traders que ya son corredores que están en el mercado, tenemos otro tipo de programas, como el diplomado de corretaje bursátil, que ya es avanzado, es otro nivel de educación, pero sí muchas personas que están en los puestos de bolsa, que están iniciando ahora, pues toman este curso para ir entendiendo un poco la dinámica y les sirve bastante también para ellos. Y en el caso del contenido, sabemos que ustedes van a abordar el ABC, los principios, pero para que la gente tenga más o menos idea de qué estaría encontrando en el curso de taller. Bien, vemos primero la parte básica, como comenta, de principios básicos del mercado de valores, luego nos vamos adentrando un poquito en conocer cada uno de los participantes, tanto desde el punto de vista del inversionista como de la empresa emisora. O sea, lo vemos desde los dos ángulos, porque si quizás va una persona que es dueña de negocio, que en un futuro aspira a que su empresa emita a través del mercado, pues hay que ver desde el punto de vista de la empresa emisora. Y desde el punto de vista del inversionista, del individuo que quiere invertir a través del mercado de valores, también vemos las dos vertientes. También conocemos los instrumentos que se negocian en nuestro mercado, sus características, los fondos de inversión, que son figuras nuevas, también hablamos un poquito de cómo funcionan, tanto los bonos. Y hacemos una dinámica muy interesante, que hacemos varios escenarios de inversión para que el estudiante vea si aprendió en la práctica. Lo vea en una dinámica súper interesante de varios escenarios de inversión y decida cuál es el mejor portafolio para invertir. Y hacemos ahí unas conclusiones interesantes para que la persona se lleve ese aprendizaje. Ustedes han tenido, vamos a decir, la oportunidad de darle seguimiento a quienes han tomado este curso y han podido seguir en otras capacitaciones que ustedes tienen. Sí, sí. Porque a veces la gente va a un curso y dice, bueno, lo tomé, y no le da seguimiento, entonces no ve los resultados que ellos esperan. Sí, de hecho sí, hemos visto que personas que han ido a los cursos cortos, pues luego siguen en los diplomados y luego los vemos quizá insertados en una entidad del mercado de valores, lo cual nos llena de satisfacción, pues entendemos que se ha cumplido la meta de que la persona tenga el conocimiento y lo ponga en práctica. Ok, ¿cuándo será este curso? El curso va a ser este jueves 28, a partir de las 6 de la tarde, va a ser en las instalaciones de la Bolsa de Valores, en el Evaristo Morales. Para más información pueden llamarnos a los 809-567-6694. 567-6694, extensiones 228 o 255. Y además la Bolsa tiene también su portal oficial, que es... www.vvrd.com.de Exactamente, ve labial, ve dental, rd.com.de Y ahí usted puede encontrar toda la información de este curso y la información que está contenida allí de los diferentes puestos de bolsa, cómo invertir, los prospectos. De hecho, ¿cuántos puestos de bolsa hay ya contenidos? Actualmente tenemos alrededor de unos 20 puestos de bolsa actualmente inscritos en la Bolsa de Valores. Alrededor de 20. Lo que pasa es que eso va actualizándose casi lo que va... Ok, pero esos son los 20 que están operando en el mercado o hay... Sí, que están inscritos en la Bolsa, porque recuerda que hay algunos puestos de bolsa que se inscriben en el registro del mercado de valores y productos, pero que quizás no todavía están ya en la Bolsa. O sea, inscritos en la Bolsa. Hablo de los que están inscritos en la Bolsa, alrededor de 20 puestos de bolsa más o menos. Ustedes han hecho algunos cambios a nivel interno, organizacional. Veo que tienen una nueva directora ejecutiva. Hablamos un poquito de eso, de cuáles son las cosas que vienen en este año de la recién inaugurada directiva. Bien, la Bolsa, así mismo como va evolucionando el mercado de valores, que ha ido creciendo, ha ido desarrollando productos, también se prepara para una renovación estratégica que vaya acorde a esas necesidades del mercado y por ende podamos seguir respondiendo a nuestros clientes, a nuestros miembros y al público en general conforme a eso. O sea, que pronto esperen cosas nuevas en sentido general. Sí, y hay cosas muy interesantes del mercado de valores. Es un mercado que está comenzando a madurar, a pesar de que hay una ley en el Congreso que todavía no termina de aprobarse, que viene a sustituir la ley anterior, la ley del 2000 aproximadamente, y que esa ley promete hacer más competitivo el mercado de valores, abrirlo más y que la gente y las empresas puedan accesar o acceder al mercado de valores. Carla Sánchez, gracias por estar con nosotros, por haber estado con nosotros en Negocios y Mercados. Carla Sánchez, subgerente comercial de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, el próximo jueves a las 6 de la tarde tienen su curso que ya se ha hecho una costumbre de introducción al mercado de valores. Es un curso para principiantes, para personas que necesiten y quieran saber cómo poder entrar en ese mundo dinámico del mercado de valores en la República Dominicana. Te agradezco nuevamente que hayas accedido a nuestra invitación. A todos ustedes también le agradezco su sintonía y les invito a que sigan con el contenido de RNN Canal 27. Hasta la próxima.